Música 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 Y de mí, mi suave amate, contra mí yo me creer, y de mí, mi suave amate, contra mí yo me creer. En piedad, Señor de piedad, soy pecador de piedad. En piedad, Señor de piedad, soy pecador de piedad. Gloria, 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 gloria. 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 Gloria, gloria. Gloria, gloria, gloria. Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria Gloria, 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 gloria Conózcame tu amor y lo pueda compartir Tómame de la mano, encállame mi sufrir Que pueda cargar mi cruz Dando honor y gloria a ti Tómame de la mano Y dame de beber El agua de vida eterna Para calmar esta sed El agua de vida eterna Yo quiero ser Tómame de la mano Dios me extrae El agua de vida eterna Yo quiero ser Tómame de la mano Jesús me amado Tómame de la mano Llévame junto a ti Que conozco de tu amor Y lo pueda compartir Tómame de la mano Que pueda cargar mi cruz Dando honor y gloria a ti Tómame de la mano Tómame de la mano Dámame de beber Tómame de la mano Jesús me amado Tómame de la mano 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 ¡Gracias! 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 Llevame contigo donde quieras Pues eres la esperanza de este mundo Llevame contigo donde quieras Mi valenza de amor de tu Padre con este mundo Instruye, veníame, llévame Espíritu de un buen Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Espíritu de Dios Llena mi vida Llena mi alma Llena mi ser Y llename Llevame Llevame Con tu presencia Llevame Llevame Con tu poder Llevame 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 Con tu presencia Llevame Llevame Con tu poder Llevame 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 Hilme Amén. Amén. Comprendí que el camino no eres tú, desde que tú estás solo hay felicidad, oh Señor Jesús, de tu fuente me darás. En tus sueños yo mis pasos portré, con tus ojos nunca ciegas iré, y te alabaré, mi Señor. Jesús, mi Salvador, pues contigo llevo mi luz. Amén. 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 Por eso, nosotros hemos tenido un encuentro personal con Jesús, con el fin de unificar la familia, el seno de la sociedad. Yo les pido, por favor, viva lo que nosotros hemos tenido el privilegio de vivir. El Emaús marcó nuestras vidas y la de nuestro familiar. Solo podemos cambiar esta sociedad por medio de nuestro Señor Jesús. Solo no se puede. Muy breve, hay un hermano que hizo el hermano del Eferio de Maude, aquí de Filadelfia, aquí hay una comunidad que está creciendo y seguirá creciendo. Nuestro hermano Joel nos compartirá algunas cosas brevemente, tomando en cuenta el tiempo que nos tenemos encima. Gracias. Buenos días, queridos hermanos. 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 Con eso yo cumplí la doctrina. Y la verdad es que estaba muy equivocada. Emaús me enseñó a mi hermano de la vida. y automáticamente lo hice me dispuse a que mi esposa lo hiciera y mi hijo y estamos aquí para dar la gloria a Dios porque lo que Dios hizo mi familia yo quiero que lo haga en cada hogar de ustedes yo le invito a que se den la oportunidad de vivir esta experiencia y no olvidar que Dios lo bendiga Amén 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 Te soñé, no. Cuídate, dice mí, cuídate, dice mí, cuídate, dice mí. Él me levantó y me liberó. Cuídate, dice mí, cuídate, dice mí, cuídate, dice mí. Él me levantó y me liberó. Por este lado de Dios, tú eres pecador, que no te lo he dado. Me llego de amor, con tu amor, con tu amor, con tu amor, con tu amor. Aminados, con tu amor, con tu amor. Cuídate, dice mí, cuídate, dice mí. Él me levantó y me liberó. Cuídate, dice mí, cuídate, dice mí. Encum você, te adora, vem a faca. Él me levantá más. Cristo me sanará y lo que Cristo me salgo pago. También no puede alegrar, no solo va a salir de la noche Si te le abres el corazón Mira lo que hice aquí, mira lo que hice aquí Que me levantó y me liberó Mira lo que hice aquí, mira lo que hice aquí Mira lo que hice aquí, que me levantó y me liberó Jesús Cristo ha resucitado 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 Jesús Cristo ha resucitado